Los argentinos y los cordobeses en particular, estamos haciendo un esfuerzo enorme para prevenir la pandemia del coronavirus que nos afecta. Como ustedes saben, en Córdoba haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger del coronavirus a cada uno de los hijos de nuestra provincia. Vivan donde vivan. Y quiero que nos quede bien claro a todos los cordobeses, pese a la crisis y a la brutal baja de ingresos que sufren todas las provincias de nuestro país, Córdoba va a priorizar los recursos para la atención de la salud. Reitero, Córdoba va a priorizar los recursos para la atención de la salud de su pueblo. Y por ello, he decidido incrementar el Fondo Específico de Atención y Prevención del Coronavirus de 1.200 a 3.500 millones de pesos. Con esta determinación, la provincia sigue fortaleciéndose y preparándose para lo que necesite. Insisto, la salud de los cordobeses es nuestra prioridad. Y como siempre les pido, cuidémonos quedándonos en casa. No hay otra vacuna. La única vacuna que tenemos para combatir este virus es cumplir la cuarentena quedándonos en casa. Cuidémonos entre todos. Quedémonos en casa.